Don Quijote no trata del personaje que lleva ese nombre. El personaje es solo un instrumento para sostener diferentes tipos de técnicas narrativas. Terry Eagleton, Teoría Literaria. Bienvenidos de nuevo. Continuemos analizando la magistral obra de Miguel de Cervantes. En el capítulo 62 de la segunda parte nos enteramos de que el anfitrión de Don Quijote en Barcelona se llama Don Antonio Moreno. Es otro noble rico y con una tendencia a travesuras. En el balcón de su casa Moreno expone a Don Quijote ante los barceloneses que se deleitan y como a Mona le miraban. Por su parte, Sancho se anticipa a la buena vida por parecerle que se había hallado sin saber cómo ni cómo no otras bodas de Camacho, otra casa como la de Don Diego de Miranda y otro castillo como el del duque. En la cena, el tema es Sancho. Don Antonio señala que todo el mundo ha leído que Sancho es un glotón. Acá tenemos noticia, buen Sancho, que sois tan amigo de manjar blanco y de albondiguillas que si os sobran las guardáis en el seno para otro día. Esto se refiere a una escena en la casa de Don Álvaro Tarfe, en el otro Don Quijote. Una vez más, Cervantes explota el contraste entre su novela y la apócrifa. Sancho afirma que no es un glotón y que tiene buenos modales en la mesa. Haciendo referencia a su obsesión por las barbas, dice que incluso podría maldecir a la otra novela si no mirara a las barbas honradas que están en la mesa. Don Quijote atribuye los buenos modales de Sancho al hecho de que su escudero ha gobernado una isla. En el tiempo que fue gobernador, aprendió a comer a lo melindroso, tanto que comía con tenedor las uvas y aún los granos de la granada. Cuando Don Antonio expresa su incredulidad, Sancho recuerda su decisión de retirarse del gobierno. Perdí el sosiego y aprendí a despreciar todos los gobiernos del mundo. Incluso relata cómo se cayó en una cueva y solo pudo escapar gracias a un milagro. Es decir, todo esto alude a la República de Platón. ¿Sabías que? Según múltiples cervantistas, Alonso Fernández de Avellaneda, el autor de la continuación apócrifa del Quijote, fue en realidad el famoso dramaturgo Lope Félix de Vega Carpio, quien fue el principal rival de Cervantes. Además, los dos escritores vivieron en la misma calle en Madrid. Este tema político da paso a que Don Antonio muestre una máquina mágica que ha comprado. Es un avance de la encantada cabeza que va a conversar con nuestros héroes más adelante en el capítulo. Notad tres aspectos de este busto de bronce. En primer lugar, el narrador lo describe en términos políticos, ya que se encuentra encima de una mesa a modo de las cabezas de los emperadores romanos. En segundo lugar, representa una mezcla entre tecnología y magia. Los lectores habrán considerado una cabeza que habla como una maravilla mecánica, como las producidas por Juanelo Turriano hacia el final del siglo XVI. Sin embargo, Don Antonio dice que tiene poderes mágicos. Ha sido hecha y fabricada por uno de los mayores encantadores y hechiceros que ha tenido el mundo. Y además, tiene propiedad y virtud de responder a cuantas cosas al oído le preguntaren. En tercer lugar, nos enteramos de que Don Antonio pagó mil escudos por la cabeza. Don Quijote se sorprende, sobre todo acerca de sus poderes mágicos. Admirado quedó Don Quijote de la virtud y propiedad de la cabeza. Curiosamente, la máquina permanece en silencio los viernes, por lo que tienen que esperar un día más para verla en acción. Misión Quijotesca Ahora, en lo que nos llevará hasta el encuentro definitivo con la cabeza encantada, tenemos dos episodios en los que Don Quijote es objeto de burla. En primer lugar, Don Antonio pasea con Don Quijote por Barcelona montado sobre una mula, en su ropa de calle y con un letrero en la espalda que dice, Este es Don Quijote de la Mancha. Esto es cruel, porque Don Quijote piensa que la gente lo reconoce porque es realmente famoso. Pero tened en cuenta la forma en que la escena también se lee como una nueva respuesta de Cervantes a Avellaneda. Un hombre castellano en la multitud le grita a Don Quijote de una manera que hace alusión al significado general del personaje más famoso de Cervantes. Dice que Don Quijote no solo está loco, sino que hace que otros parezcan locos también. Tienes propiedad de volver locos y mentecatos a cuantos te tratan y comunican. A continuación, repite lo que muchos otros personajes han argumentado, que Don Quijote debe volver a casa y atender sus propios asuntos. Vuélvete mentecato a tu casa y mira por tu hacienda. Don Antonio defiende a Don Quijote llamándolo cuerdo y señala la hipocresía del hombre. Andad en hora mala y no os metáis donde no os llaman. ¿Es este el propósito de la sátira de Cervantes? Es decir, utilizar a Don Quijote como medio para revelar los defectos ilógicos de los otros en la sociedad española. El hombre de la multitud parece reconocer que Don Quijote es una especie de Cristo que revela la vergüenza de los demás. La enhora mala que vuestra merced dijo sea para mí y para todos mis descendientes. Eso es todo por ahora. Entérate de lo que ocurrirá con nuestros personajes en mi próxima interpretación de esta fascinante novela. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!